Te conocí en un mundo donde no hay fronteras Llegaba cada noche como vez primera ¿Acaso no supiste lo que pasaría? Formaste las raíces de mi vida entera Y no sé cómo hacer si no estás en mis días Junto a ti, sin pensar volverías Te seguiré esperando Y pasarán los días Aunque el tiempo se equivoque Junto a mí, bailarás por el resto de la vida En una noche blanca nos miraba el cielo Lo que el futuro traiga no nos preocupaba Porque es que nuestra historia nunca terminaba Por siempre seguiría y eso es lo que espero ¿Y por qué no volver a lo que nos unía? Yo por ti buscaré la salida Te seguiré esperando